¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, seguimos con la review chicos y como saben el día de hoy E-Sports ha sacado un nuevo SBC, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de este chico WS que espero que se pronuncie así porque nunca falta el batito raro que sale del basurero en los comentarios que se toca mientras ve FUTBIN y se sabe la pronunciación de todos los jugadores que hay en el juego espero que se diga así, si no se dice así, pónganmelo acá abajo en los comentarios que nos encontramos con este chico WS, elevado en ataque, bajo en defensa, pierna izquierda, móvil sueles 4 y pierna débil 5 en atributo nos encontramos con un ritmo de 97, aceleración 98 y sprint 96 lo cual nos va a permitir ponerle cualquier estilo de química que nosotros queramos ya que la velocidad está bastante bien, yo le puse puntería para mejorar los tiros y también el pase hablando de los tiros, posicionamiento 88, remates 86, fuerza tiro 93 y tiros largos de 86 en pases visión 85, pase corto 85, pases largo 75 y efecto de 86 en regate que está bastante bien quitando las reacciones y la compostura agilidad 96, balanza 94, control de valor 92, regates 97 y ya las mencionadas reacciones de 86 en defensa no destacamos nada y en físico salto 82, energía 86, fuerza 81 y agresividad de 60 en rasgos de juego nos encontramos con estilo y hasta ahí, así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena este chico WS en FIFA 23 y pues chicos vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.7 de calificaciones una carta que sin ninguna duda por velocidad no te va a fallar tanto en distancias cortas como distancias largas va a ser un jugador que va a correr a una muy buena velocidad, obviamente donde más lo recomiendo yo es por la banda derecha incluso puede llegar a ocupar por banda izquierda pero lo importante es que es un jugador de banda, es una carta muy rápida que acelera muy bien, que te va a ayudar muchísimo en los contragolpes para manejarlos él desde la banda o incluso si en alguna situación él está por el centro del campo y tiene que recibir algún balón filtrado también lo va a hacer muy bien, es una carta que sin ninguna duda en velocidad destaca bastante yo la verdad repito le pondría algún estilo de química que le suba más el tiro, más el pase o el regate pero el ritmo lo dejaría tal y como está ya que la carta por sí sola es una carta muy veloz así que por eso 9.7 en la calificación de ritmo y ahora vamos con el tiro chicos y en el tiro le vamos a poner 9.5 de calificación recordar que no le estamos quitando ni un solo punto por el hecho de que tiene 5 de pierna débil pero le estamos quitando .5 por rendimiento, que a ver, quitar .5 no es malo pero tampoco es positivo, simplemente tiene un tiro bastante normal que cumple, que lo hace bien, pero hasta ahí tampoco es que destaque ni que sea un seguro de vida ni que sea una carta que dispare muy bien es una carta que la verdad sí le atribuyo muchísimo la potencia de tiro que tiene es un jugador que en esto sí se nota bastante la potencia por esto llega a meter muchos goles con tal vez no tanta colocación pero eso sí, en la colocación no me termina de encantar tanto eso es un jugador que sí te falla algunos remates lo estuve probando y de repente como delantero centro para probar su disparo y sí me falló algunas ocasiones claras fue un jugador que de repente siento yo que con un delantero un poquito más nato se hubiera metido esas ocasiones con este chukugués sí terminas fallando algunos disparos ya que no tiene tan buen remate los desmarques que hace son muy buenos pero más que nada por banda no los hace tanto al centro del campo no es un extremo tan goleador su disparo largo pues cumple y hasta ahí aunque eso sí, algo que les tengo que aplaudir muchísimo es el hecho de que su 5 de pierna mala te va a llevar bastante sin importar en qué posición se encuentre por izquierda o por derecha va a ser una carta que te va a meter mucho gol tanto con pierna izquierda que es buena o la pierna derecha yo la verdad en este sentido no tuve ningún problema pero tampoco diría que es un tiro brutal aunque creo que para hacer un extremo derecho el tiro está bien si fuera delantero tal vez sí podríamos decir que está un poco bajo pero siendo extremo la verdad que a mí me gusta el disparo que tiene así que por eso 9.5 en la calificación de tiro y ahora vamos con el regate y en el regate le vamos a poner 8.7 de calificación lo primero, lo positivo es una carta con una agilidad y un balance impresionante me gusta bastante que puedes cambiar de dirección bruscamente sin ningún problema se recompone muy rápido por cierto le quitamos un punto por el hecho de que tiene 4 skills y le quitamos solamente .3 por rendimiento quitar .3 por rendimiento es bastante positivo y bastante bueno es una carta que en movilidad cumple muy bien su regate en conducción en carrera baja o carrera alta es muy muy bueno es una carta que no se le separa casi el balón pero por qué no le pongo más calificación que es lo que yo estoy seguro que algunos esperaban por dos cosas la primera de ellas el control de balón no me gusta tanto sobre todo cuando recibe con una presión del rival si siento que el balón se le despega un poco y esto le da un tiempo o mejor dicho te quita un tiempo para hacer alguna acción de ataque también lo que no me gustan tanto son sus reacciones de repente cuando recibe de primera intención y quiere hacer algún disparo algún paso o algún giro como que tarda un poco en sentir lo que tú le estás ordenando es una carta que en reacciones no es malo pero tampoco me termina agradando del todo si noto un contraste importante con lo bueno que tiene en agilidad en balance y en el regate en conducción pero también siento repito el contraste de una forma negativa con el hecho de las reacciones y su control de balón de hecho el control de balón yo no lo siento de 92 yo lo siento todavía más bajo porque si hay muchas situaciones donde el balón le rebota muchísimo así que por eso 8.7 en la calificación de regate y vamos a finalizar con el físico y en el físico le vamos a poner 8.2 de calificación aquí la carta la verdad que si está floja para empezar es un jugador que no es muy alto no tiene una presencia física muy alta que a ver no es tanto problema esto porque al final de cuentas es un jugador que se va a ocupar más por banda y no tanto como delantero centro o MCO que si es una posición donde ocupas un poco más de fuerza ya que siempre tienes a los medios centros y a los defensores centrales al lado tuyo y si ocupas un poquito más de retención por el tema físico por fortuna con este Chukwes aunque no es muy fuerte no hay tanto problema al ser un jugador de banda los laterales no son jugadores tan fuertes normalmente pero si siento que aún así con todo y esto con la presencia física y el tema de la fuerza si se llega a sentir un poquito bajo y lo que no me gusta tanto es la agresividad yo hubo un partido donde quise poner alguna táctica de presión y no presionaba tanto también de repente en balones divididos como que no lo buscaba mucho y lo que menos me gustó es el hecho de la estamina no sé si alguien más lo va a notar pero yo sí lo noté rápidamente desde el primer segundo partido es que siento que la estamina sí se siente un poquito baja o un poquito al límite yo sí considero que al 60 o minuto 70 hay que buscar cambiarlo porque lo noto incluso más bajo de 86 lo noto como de un 83 o algo por el estilo porque sí se llega a cansar en algunas situaciones con facilidad así que por eso 8.2 en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no vale la pena este Chukwes en FIFA 23 y pues chicos en casual 5 estrellas de calificación sin duda alguna es la mejor opción que tiene en la liga Santander ya saben que siempre en casual me fijo mucho en el tema precio y también pensar más que nada en la liga del jugador definitivamente en la liga española este Chukwes se me hace el mejor extremo derecho calidad precio que puedes obtener ahora mismo se me hace muy muy buena carta el precio está bastante bien 65 mil monedas creo que tampoco es una locura más con las medias tan altas que recibimos por ahí de repente con los Tots del Aredivisie o con el Susodicho Morata y este tipo de cartas la verdad que es una carta muy muy buena por la banda derecha tiene una buena velocidad tiene un buen regate y esos 5 de pierna mala ayudan bastante lo mejor de todo repito es que no es nada caro la otra opción que hay por ahí es Rodrigo pero Rodrigo se nos va de las manos cuesta un millón 500 mil si no me equivoco está muy caro Rodrigo incluso ya después de varios días que salió salió desde el viernes y ya estamos hoy a miércoles y sigue estando elevado de precio yo no lo veo abajo del millón y obviamente para un casual pues Rodrigo no es una opción tan factible al menos que le salga en algún sobre aquí la verdad es que Chocu WS si es muy superior calidad precios 65 mil monedas por lo que recibes es muy bueno aunque igual yo sé que también muchos van a pensar oye pero si tengo a la mela yo lo que haría si tienes a la mela ahorita pondría Chocu WS y si la mela termina ganando por ahí el Europa League y termina subiendo más ok pondría la mela pero ahora mismo por cómo están las cosas y las cartas yo preferiría quedarme mil veces con Chocu WS y es por eso que tiene una calificación tan alta definitivamente en la liga Santander es la mejor opción calidad precios así que por eso 5 estrellas en casual a este Chocu WS y ahora vamos con Traeger chicos y en Traeger 4 estrellas y media de verdad 4 estrellas y media es una muy buena carta de verdad es muy buen jugador y calidad precios se me hace de los mejores extremos derechos que tenemos ahora mismo en el juego ya saben los que ven mis reviews y cada que sale algún jugador como tipo box to box o una posición muy repetida he dicho mil veces no entiendo por qué EA nos saca casi extremos derechos no tenemos tantas opciones si tuvimos a la gran Yerziño pero desgraciadamente no todo mundo se hizo a Yerziño y aquí es donde debemos de pensar en esa gente si no te hiciste a Yerziño es complicado que tengas un extremo derecho muy muy bueno entonces que pasa pues esto le ayuda muchísimo a que Chocu WS sea una carta tan recomendable calidad-precio definitivamente es de las mejores cartas que puedes tener ahora mismo en esta posición el problema son los links una de las razones por las cual no le puse 5 estrellas en Tryhard el tema son los links y también obviamente pues tengo que tomar en cuenta a la gente que si se hizo a Yerziño o por ahí que tiene tal vez un Rodrigo que le salió en rojo o algo por el estilo o que tienen papel del mes en esa banda si tú ya tienes esas cartas obviamente no te diría que te hagas a este jugador eso sí también porque no le pongo 5 estrellas y ese es el principal motivo por el cual no le pongo las 5 porque sí Chukugues ahora mismo es de las mejores opciones que tenemos en la liga de Santander y en calidad-precio es de las mejores que tenemos en el juego pero qué pasa es de las mejores alternativas porque son los primeros tops que tenemos estoy seguro que a partir del viernes y semana tras semana van a salir mejores opciones que Chukugues y cada vez las alternativas van a ser mejores por eso no me animo a ponerle 5 estrellas de hecho estoy seguro que en una semana Chukugues ya no va a ser 4 estrellas y media en Traeger sino 4 estrellas porque vamos a tener mejores opciones sobre todo hay que pensar que este SCVC y obviamente en el mercado y en rojos puede que acerquemos algunas cartas mejores que este jugador pero ahora mismo al día de hoy si es una carta muy recomendada ya que como extremo derecho considero que es de las mejores opciones que tenemos actualmente así que por eso 4 estrellas y media en Traeger a este Chukugues y vamos a finalizar con competitivo y en competitivo 4 estrellas y media o rendimiento como lo quieran llamar definitivamente merece ahora mismo las 4 estrellas y media ahora mismo como extremo es una muy buena carta me gustó muchísimo es un jugador con casi todo lo necesario para destacar en esta posición para empezar su velocidad es muy buena esa 97 de ritmo es muy muy bueno el tiro aunque no es una locura ni es el tiro de un delantero centro natural creo que para ser un extremo derecho tiene un buen disparo sobre todo tomando en cuenta que su 5 de pierna débil te va a ayudar bastante a disparar con izquierda con derecha cruzado colocado como sea va a ser una carta que te va a aportar muchísimo en oportunidades con ambas piernas y hay que decir que también el regate es bueno no es perfecto pero es bueno pero que pasa que es lo que digo yo que pudo haber mejorado ya saben que aquí en esta categoría siempre decimos y nos ponemos exigentes de que es lo que pudo haberle hecho todavía mejor a la carta para empezar me hubiera gustado que tuviera un poquito más de remate creo que el remate se siente un poquito corto en algunas situaciones de repente si él es el que tiene que meter el disparo al minuto 90 para poder empatar o ganar el partido créeme que en algunas situaciones vas a querer que sea otro y no chucubuece también me hubiera gustado que tuviera más pase al jugar por banda creo que si es necesario que tenga todavía más de pase largo un poquito más de curva incluso un poquito más de centros creo que lo hubiera caído bastante bien me hubiera gustado más que tuviera más reacciones porque las reacciones si quedan un poco cortas en algunas situaciones pero sobre todo ya este es un gusto personal ya dependerá de cada uno pero creo que para esta posición a mí me hubiera gustado que tuviera mejor 5 en skills y 4 de pierna débil para poder ocuparlo más por banda y desequilibrar burlar y tener ese factor sorpresa que te permite tener las 5 estrellas de filigrana pero aún así la carta es bastante buena y a mí en lo personal se me hace de los mejores extremos calidad precio que tenemos actualmente en el juego así que por eso 4 estrellas y media en rendimiento a este chucubuece y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden dejar su like comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún video ya que haciendo todo esto apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de twitch twitch.tv ribanr7 transmitimos todos los días en punto de las 9 10 de la noche hora de México y que de paso pues me sigan por todas mis redes sociales instagram tiktok y twitter donde me van a encontrar como ribanr7 y pues chicos esto ha sido todo por el video de hoy los amo bye bye